Es un instrumento que tiene una pantallita, como si fuera una televisión, y en esa pantallita se ve dibujada la señal eléctrica. Yo estoy generando una señal eléctrica, eso que os he dicho ahí, os he dibujado una corriente alterna, pues eso yo lo veo en la pantalla, sale dibujado. Es más, hoy día con todas las modernidades que hay, tengo facilidades, porque hoy día todos los instrumentos de medida son ordenadores, o tienen empotrado un ordenador, antiguamente no, pero hoy día sí. Entonces tienen teclitas y menús y cosas que me permite de forma cómoda, bueno, ya ni siquiera eso con los cursores. Automáticamente él hace chequeos a la señal y sale en la ventanita todos los parámetros medibles de esa señal. Con el osciloscopio lo que os decía es que vamos a testear si eso realmente está oscilando. Bueno, os estaba diciendo que había que ponerle a esto terminales. Los terminales es con unos trocitos de alambre más gruesos, los soldamos ahí, ahí vamos a conectar la alimentación, los 9 voltios, y aquí bajo en el emisor es donde ponemos la conexión de salida, que podemos conectar ahí el osciloscopio o la antena. Ya está preparado para que eso radie por ahí. Bien, pues, bien, he dibujado ahí esa forma de onda. Eso podemos ya probar si funciona. O sea, yo tengo aquí hecho uno como esos que habéis pasado por ahí. Tengo hecho uno y vamos a comprobar que efectivamente funciona. Pues, simplemente lo que tengo que hacer es poner alimentación, vamos a cambiar de pantalla, y vais a ver la pantalla del osciloscopio. O sea, el instrumento que sucede al osciloscopio si no se le aplica ninguna señal. ¿Veis? Una línea horizontal. Y ahora voy a alimentar el oscilador, le voy a poner... O sea, tengo un oscilador igual que el que... como los que he pasado por ahí. Voy a ponerle alimentación y a ver si funciona. Uy, pues sí. ¿Veis? ¿Qué se ve ahí? Se ve una onda... Bueno, no es muy pura esa senoidal, eso es porque el oscilador genera también una basurilla, que se llama enarmónico. Pero eso de ahí se llama... Eso se llama fundamental y efectivamente ya... El propio osciloscopio, sin que yo le diga nada, de forma automática, me está midiendo su frecuencia. ¿Veis ahí? ¿Qué frecuencia está oscilando ese oscilador? A ver quién me lo... A ver quién ve ahí con toda esa información, toda esa parafernal de información. ¿Quién me dice qué frecuencia está oscilando eso? Eso de ahí, que lo sé. Sí, sí, la frecuencia se mide en hercios. 3.10 megahercios. Esa es la frecuencia a la cual está oscilando, que depende de esa bobina y de esa capacidad. Y ahora voy a... A ver si... Bueno, la onda no es muy pura senoidal, eso es porque él genera también una basurilla, que ahora no viene el cuento a hablar de eso. Genera componentes armónicas, y bueno, habría que poner filtros, o sea, no nos preocupemos de eso. Fijémoslo, hagámoslo con cuenta como si eso fuera una oscilación senoidal. ¿Vale? Vamos a tocar algún parámetro de ese oscilador y ver cómo efectivamente eso afecta la frecuencia. Esa señal, si ahora yo la aplico a un hilo, esa señal sale al espacio, se radia. Se despegan de ahí... O sea, yo hago pasar esa corriente por un hilo, y ese hilo hace una magia, es una antena. Se le forman unos campos a su alrededor y esos campos salen corriendo. Por ahí he puesto otra vez la fórmula de la frecuencia que depende de la inductancia y la capacidad de ese circuito. Lo que pasa es que ahora está ahí como muy confuso. Un análisis de circuitos nos llevaría a un modelo equivalente donde hablaríamos de una inductancia equivalente y de una capacidad equivalente. Lo que está claro es que alterando esta inductancia y esta capacidad, pues estamos jugando con esos valores equivalentes. Entonces, decidme, ¿qué pasaría si yo... Eso está saliendo a una frecuencia, que hemos visto que es 3,1 megahercios. Si yo aumento el valor de la inductancia, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la frecuencia? Disminuye. ¿Y cómo puedo aumentar la inductancia? En una inductancia, cuando estudiéis en física, la bobina, la inductancia, veréis que hay un... Bueno, os voy a plantar otra fórmula que tiene que ver con el valor de la inductancia. Ahí juegan, en el valor de la inductancia, el área de la espira. Las espiras, el área juega. La longitud de la inductancia. Con esta inductancia de aquí, el área de la espira tiene que... Aumenta el coeficiente de la inductancia. La longitud de esta la disminuye. Eso es el número de espiras. Habéis visto que había unas inductancias de más espiras y otras de menos. Pues eso juega también en el valor de la inductancia. Y otra cosa que juega es el... Una cosa que se llama la permeabilidad del medio. El aire en el que circunda esa bobina tiene una propiedad magnética que se llama el coeficiente de permeabilidad magnética. Entonces, eso se puede alterar con unos materiales que se llaman ferritas. Y entonces, esta ferrita hace que esa mu, ese coeficiente, suba enormemente. Si yo cojo esa barra de ferrita y la introduzco en el hueco de la inductancia, ¿eso qué va a hacer? Va a aumentar la permeabilidad magnética. Si aumenta la permeabilidad magnética, ¿qué va a pasar? La inductancia, que en el aire tenía un valor, ahora con la barrita, habrá aumentado. Y si aumenta la inductancia, ¿qué pasa con la frecuencia? Tiene que disminuir el número de ciclos en el intervalo de tiempo. Tiene que ser menos. Tiene que bajar la frecuencia. Vamos a ver si eso es así. Uy, ha salido en frecuencia. Eran 3,10. Bueno, eso es normal, ¿no? Porque estos circuitos no son muy estables, son muy simplones. Entonces ahora, pues, ha habido una pequeña deriva en frecuencia. Os acordáis que estaba en 3,10, pero ahora es 3,10. Bueno, va al experimento. A ver, ¿qué pasa? ¿Disminuirá la frecuencia, sí o no? Voy a acercar la barra esta de ferrita por la bobina, no me veis, pero es una bobina como las que tenéis ahí. Yo cojo la barra y la acerco. Se aprecia que baja la frecuencia. ¿Veis cómo baja la frecuencia? Porque aumenta, ¿eh? Aumenta la... El coeficiente de autoinducción y baja la frecuencia según la fórmula, esa que os he plantado ahí con la cara, pero, en fin. ¿De qué otra manera podemos hacer cambiar la frecuencia? Pues hay otro parámetro que interviene ahí en el oscilador. La capacidad. ¿Eh? ¿Habéis visto electrostática? ¿Habéis visto algo de electricidad? ¿Electrostática, condensadores? Bueno, pues hay unos condensadores que son variables. Vamos a variar la capacidad. Ahora vamos a dejar la inductancia quieta y vamos a variar la capacidad. Eso en el esquemático es un condensador que su capacidad es variable. ¿Habéis visto alguna vez un condensador variable? ¿Sabéis cómo es un condensador? Un condensador físicamente está hecho con dos placas de metal, dos placas conductoras, y en medio hay un dieléctrico. Bueno, pues eso tiene una capacidad, ¿eh? Que se puede perfectamente determinar. Cuanto mayor es la superficie, ¿eh? Más capacidad almacena. Cuando menor es la distancia, también es mayor la capacidad. Ahí os tengo que plantar una fórmula que indica cómo varía la capacidad con las condiciones físicas. Bueno, pues ese condensador está conectado, está formando parte del circuito del resonador. Y eso, por ahí, mira, ¿veis? Esa es la fórmula de la capacidad. Eso representa, ese representa el área, la superficie de la placa. Si la placa, si esta, ¿veis? Este componente de aquí, esto de aquí abajo, ¿eh? Esto de aquí es un eje. ¿Eh? Esto puede girar a través del eje. Una de las placas es fija, ¿veis? Lo pone ahí, placa fija, y la otra placa es móvil. Si yo muevo la placa móvil, hago variar la superficie. ¿Veis? La distancia entre placas es fija, esa no cambia, ¿eh? Que está en el denominador. Esto es una propiedad del medio, en este caso es el aire, se llama propiedad de permitividad, ¿eh? La propiedad del medio, igual que hemos hablado de permeabilidad, pues, en campos eléctricos hay permitividad, la propiedad del medio. Como es aire, pues la que toque el aire. Esa es la superficie que nosotros, mecánicamente, podemos variar. Y si variamos la superficie, variamos la capacidad. Y si variamos la capacidad, variamos la frecuencia. Pues yo la capacidad, cojo este condensador que lo estáis viendo por ahí, que tiene un eje que yo lo puedo mover, si yo lo muevo así, ¿qué pasa con la capacidad? ¿Por qué disminuye? Disminuye la superficie común entre placas y, por lo tanto, disminuye la capacidad. Y si disminuye la capacidad, ¿qué le pasa a la frecuencia? Aumenta. ¿Veis? Pues una capacidad más pequeña, al girar las placas móviles, le corresponde una frecuencia mayor que la que teníamos antes. O sea, tengo menos capacidad, pero más frecuencia. O sea, hay una relación, ahí la veis, la superficie, más superficie, más capacidad. Vale. Yo tengo puesto aquí ya un condensador variable que está completamente cerrado. Está completamente cerrado. Al estar cerrado, la superficie común es máxima. Por lo tanto, la frecuencia que está saliendo ahora es la más baja. Si yo ahora abro el condensador, la superficie común va a disminuir, disminuye la capacidad y ¿qué pasa con la frecuencia? Tiene que aumentar. A ver si eso ocurre así. Háganos por. Vale. ¿Qué está pasando? Yo estoy abriendo el condensador. ¿Veis? ¿Qué pasa con la frecuencia? Está subiendo. ¿Veis? ¿Veis cómo sube? 3,5, 3,68 megaciclos, 3,8, 3,9, 4 megaciclos, 4,2, 4,7, 4,8. Bueno, puede ocurrir que la amplitud de la señal varíe, pero eso es porque es un oscilador muy simplón, muy simple. Pueden alterarse otras cosas en el circuito, pero hasta 6. El condensador está totalmente abierto, la sección común es mínima, incluso aunque no hubiese sección común, hay una capacidad residual. Y ese oscilador está oscilando con esa capacidad, que es más pequeña y oscila más frecuencia. En el momento que yo voy cerrando el condensador, va aumentando la capacidad y va disminuyendo la frecuencia. Si yo le doy con la mano así, estoy haciendo un sweeping, que decimos aquí, un barrido en frecuencia. Si yo ahora cierro el condensador, ¿qué pasa con la frecuencia? Baja. ¿Eh? Si os veis simulando el powerpoint. ¿Lo habéis visto real? Ah, pero no lo habéis aprendido. Pero otra forma, vamos a hacer ahora un oscilador, por aquí, variamos la frecuencia del oscilador variando la capacidad del condensador. ¿Vale? Vamos a hacer otra prueba, a ver, vamos a hacer otra prueba, también interesante, que consiste en lo siguiente. ¿Veis? La parte esta con la que hemos jugado, con la bobina y con el condensador, vamos a sustituirla por un componente que se llama un cristal. ¿Eh? Un cristal. Bueno, porque físicamente hay un cristal, pero es un componente electrónico que precisamente utiliza, es un cristal de cuarzo. Y entonces ese cristal de cuarzo está tallado y recortado de manera que resuena a una frecuencia específica. se puede controlar por la construcción a qué frecuencia oscila ese cristal. ¿Eh? Están encapsulados con sus patitas y eso cuando se incorpora en el circuito oscilador, ese oscilador va a oscilar a la frecuencia del cristal. Por ejemplo, a ver si estamos ahora con un oscilador a cristal, y ese cristal, pues ya os digo, está tallado de manera que marca un, tiene una frecuencia propia, característica. Cuando ese cristal lo incorporamos ahí en un circuito, que os he pasado algunos circuitos que van con oscilador a cristal, ese oscilador oscila justo a la frecuencia del cristal. con un oscilador a cristal, y le vamos a poner una antena. ¿Eh? Este hilo, ¿eh? Le he conectado este hilo a la salida del... ¿eh? Donde estábamos mirando con el osciloscopio la señal esa, he conectado un hilo que va a ser de antena. Y lo voy a hacer oscilar a 14.31, porque el cristal es de esa frecuencia. Y es más, voy a hacer que ese oscilador sea un sistema de comunicación. O sea, vamos a hacer, que tenga la capacidad de transmitir información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a incorporarle ahí en la alimentación esta llave. ¿Eh? Cuando yo cierre esta llave, estaré generando esas oscilaciones. ¿Eh? De manera que yo cuando actúe sobre esa llave, podré emitir señales de radiofrecuencia con la codificación, por ejemplo, del morse. ¿Eh? Que puedo establecer un sistema de comunicación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo ya. Voy a ponerle alimentación. Y ahora aquí, con este receptor, receptor normal y corriente, vamos a... Lo he sintonizado, ¿eh? Le he puesto en la sintonía 14.318 MHz. A ver. ¿Qué frecuencia está? Toca con la ruedecita, a ver en qué punto... ¿Qué frecuencia está? Si, ¿espan dónde puede llegar? ¡Gracias!